¿Está aquí la clase de arte? ¿Es aquí? ¿Sí? Bueno, pues me pongo con vosotras. Sí, pero lo único, la indumentaria, no lo estás preparando. No, no, no veo muy bien. Sí, no he traído nada. ¿Tienes algo para dejarme? ¿Te haces algo de ropa? Venga, pues vamos a cambiarnos. Hablamos de que es un baile que puede ser seductor. Ya la ropa que me has puesto a ponerte y la ropa que tiene que ver con el estilo que vas a bailar, te inmersa, te mete dentro del estilo. Lo que conocemos hasta ahora es la parte romántica, la parte decimonónica, neoplásica, esta de la Adén, de Turquía, de... Tiene una danza más primigenia, más ancestral que era africana y da realmente una preparación al parto de base de origen. Bueno, vamos a aprender este baile. Aquí va esa parte de misterio y sensualidad. Bueno, danzar, colocar las manos en la cara, decorar... No llegamos a tocar, como en otros estilos de danza, sensuales, cuando hacemos que es un poquito más de contacto. Aquí hay un contacto, pero es un poquito más sucio. Pregunta de hermanos, cadera, todo no me sale a la vez, pero tú sí, entonces fíjense que yo pregunto que es lo mío. Trabajamos el aire, el agua, ahora meto una energía de vibración, cambia la música, de vez que te pones en modo on, que digo yo, y empezamos a vibrar o a pegar golpes de cadera o a hacer... Son un poquito los cambios, son muy estimulantes. Aquí va mucha gente aquí en Euskadi. Tanta sensualidad y tanta on, y nos cuesta un poquitín, ¿no? Pero cada vez más. Y si la practicas y no empiezas, es que ya no puedes parar. ¿Has utilizado alguna vez para, no sé, la discoteca o en casa? Sí, un poquito. Es el poder de femenino ancestral, y toda la mujer lo tenemos, entonces solo hay que desarrollarlo y sacarlo hacia afuera. Me cuesta mucho imaginar a un hombre en esta clase. He tenido anteriormente en otras ciudades donde he impartido clases, pero aquí en el norte todavía no. Espero que alguno que se anime, por favor. Yo creo que el presentador se anime seguro, ¿eh?